Música Arobia y temi, enero se ve mamá y celosa Nimo otra cosa, dere pensará en ser que Serere cono, de toro y llaro, de bota jaiza Ebea y tene, oñe cumplirá mo ser que Música A quemarte, a quemarte Música La lluvia y tene, oñe cumplirá mo ser que Ebea y tene, oñe cumplirá mo ser que Ebea y tene, oñe cumplirá mo ser que Mára de lima, a quemarte, a quemarte Serere cono, de toro y llaro, de bota jaiza Música 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 Música